Le gana al Barcelona, le digo, felices, tío, partidazo, no me acuerdo que le puse Y fue cuando me mandan el primer video, ahí fue cuando se me salió literal la lágrima Dije, no mames, qué chingón, que un equipo, qué padre, que un equipo tan, tan, tan importante Estoy pensando en ese momento en mí, o sea, la verdad es que se siente bonito, o sea, se siente padre Y me mandó el video que van a ver ahorita, ¿no? Este video, se los voy a dejar aquí ¡Pollo, queridos! Como ya te dije, estamos en tus manos ¡Te queremos! ¡La bendición continúa! ¡Dale! ¡Pollo, Luis! Después de eso, pues ya era como, no manches, vamos, cada vez que jugaba ya le decía al Chapo Me acuerdo que el Chapo le conté, Chapo, ve esto, güey, no, ya van a jugar contra el Girona Ahí estuve atento a ver el partido, este, todo, 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 todo Y ya fui viendo cada partido y ya pasó el siguiente partido que fue contra Atlético de Madrid Que me mandó un mensaje cuando habían ganado Gran trabajo has hecho hoy, querido Pollo, estarás cansado, mañana recupera 0-1 contra Atlético de Madrid Hoy en fin final de Copa, nos falta el partido de vuelta en los locales en Vivaltec Te necesitamos más que nunca, un abrazo fuerte, amigos, de parte de todo el plantel Estamos en tus manos Entonces ya fue como que, ya, estamos de cábala, los dos vamos a hacer nuestro trabajo Yo me sentía que en mi trabajo, decían, no, yo voy a hacer mi trabajo Verlos, no decir nada y estar al pendiente Me la creí, me la creí que... Y ya, yo en ese momento me mando ese mensaje, yo estaba jugando contra Forge Le mando un mensaje de que, no, nosotros también aquí estamos jugando Después él me manda felicitándome, también se lo voy a dejar de que cuando me toco contra Juárez Y que, felicidades, tío, aquí lo van a ver el mensaje, se lo voy a dejar Y la verdad que sentí muy padre porque, a ver, estamos hablando de los top mundiales Estamos hablando de güeyes o de cabrones que están en la élite mundial Y que se acuerden de uno, la verdad que está, es muy bonito Y ya, siguió pasando y le ganan al Atlético de Madrid Y fue el video que salió poquito, o salió antes, se lo voy a poner el video aquí Que salió en el vestidor cantando Pollo Briseño Aquí se los voy a dejar para los que lo vean Pollo Briseño, ¿vale? Pollo Briseño Lolo, 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 pollo Briseño Lolo, 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 pollo Briseño Y ya después de ahí Hablé con Wally, con Wally mi compañero Con Chapo, Camoso, le conté a todos Entonces, en la final de Copa estábamos bien nerviosos Bueno, yo en lo personal, que nomás ya van a jugar ¿Cuándo es? Y ya nomás se acaba la fecha Fue justo la semana pasada, este último sábado Y justo empezó las 2 de la tarde Y se fueron a tiempo extra Y nosotros ya teníamos charla Yo estuve al pendiente todo el tiempo Nos vamos a la charla Justo en el momento de penales, nos metemos a la charla Y fue cuando ya da la charla el profe Salgo y lo primero que hago es Ver el celular Y ganar, ¿no? Y yo grité ahí Ganaron Y yo ya lo dije Ay cabrón, mejor no hubiera callado Este, y ya han sido campeones No, pues lo felicité Y Y me mandó el video Que ya muchos lo vieron Que pone y habla en el festejo De todos Este, que aquí se los voy a dejar también Gracias a la gloria Es un futbolista De un equipo mexicano Del chillo de Guadalajara No mames No mames, güey No mames Que le conocimos en México Que nos hizo una gestión increíble Y le tenemos mucho cariño Le cambiamos la camiseta Y la tuvimos en el vestuario Durante toda la temporada Su nombre es Pollo Briseño ¿Vale? No, no, no Pollo Briseño Entonces Ha sido nuestra trabismán El Pollo Briseño Pollo Briseño Y nos ha llevado Como han dicho antes Hasta la gloria Entonces Siempre que cantábamos Una banda de Copa del Rey En el vestuario Cantábamos una canción Y yo quiero que la cantemos Todos aquí ¿Vale? Porque de verdad Su espíritu Ha estado aquí con nosotros Y se lo ha hecho A la nuestra ¡Pollo Briseño! 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 Y ya Pasó Yo le dije Yo también voy a festejar Por ustedes No sé qué No sé cuánto Le mandé unos videitos Yo festejando Bueno Esa es la historia Como dije al principio Todavía les falta Calificar a Champions La verdad que Para ellos Este Es un logro Yo los felicito Yo estoy muy agradecido Con Iker Por No quiero decir Hacerme parte Pero es algo muy bonito Estar ahí Se me pone la piel chinita Y nada Espero que sigan los éxitos No quería contarla todavía Hasta que Calificaran a Champions Pero pues Bueno Ya salió Ya les voy a contar la historia Y Nada Esa fue la historia De por qué la camisa La 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 tienen ellos Y Bueno Este Les mando un fuerte abrazo Y espero que les guste Saludos Les mando un fuerte abrazo